Año lectivo 2024 y como dije, tengo la dirigente magisterial Melba Reyes conmigo. Profesora, como siempre, un placer recibirla. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Fernando. Bueno, profesora, ¿cuál es el análisis de la dirigencia magisterial? Bueno, primero, de este año, de inicio de año escalonado. Y dos, ¿y cómo fue esa decisión de la huelga de brazos caídos de ayer? Bueno, Fernando, vamos a iniciar por el análisis que tenemos del inicio del año escolar. Es como una repetición de año tras año y en varias ocasiones, por lo menos en esta, más difícil porque se ha suspendido por una semana más el inicio por parte de lo que es la premedia y media del año escolar. De verdad, Fernando, que es muy difícil, muy doloroso para todos y todas que no hayan unas condiciones satisfactorias para el inicio de la clase para que los estudiantes puedan asistir a la escuela. Y esto se debe, Fernando, o por lo menos es lo que hemos venido señalando, que hay un descuido o por lo menos no hay una garantía de tener personal a nivel de trabajadores manuales. Entonces, por tener una reparación permanente de los centros educativos, esperan que los centros educativos estén en el piso para entonces venir a hacer las reparaciones que requieren lo mismo. Entonces, esto en las más de 3.692 escuelas a nivel oficial que tenemos en el sistema oficial realmente se da de manera permanente. No hay una respuesta por parte del Ministerio de Educación hacia darle o por lo menos garantizar que podamos estar trabajando, que podamos estar trabajando en sitios realmente seguros. De esas 3.692 escuelas que hay a nivel del país oficiales, bueno, hay cerca de 1.000 aulas rancho. Esto ha sido desde que inició este y también desde antes de que iniciara este gobierno, hemos venido, hemos venido, hemos venido insistiendo en la necesidad de garantizar la reparación, de garantizar que las escuelas estén en condiciones. En una situación como la que tenemos actualmente, que había que prever, Fernando, de que no hay la situación del agua, la escasez del agua, bueno, tampoco hay sitios donde usted pueda, o pozos o lo que sea, o tanques de agua que puedan llevar de manera a las aulas de clase. O sea, está llamado a quien lleve una botellita de agua, Fernando, una botellita de agua en toda una mañana, en aulas donde no hay siquiera un abanico, eso se acaba a la primera hora de clase. Entonces, creo que no se es de manera, diríamos, responsable en esta situación. Y hay otra cuestión que queremos señalar. Miren, la escuela de Venezuela tiene 6, 7 años de estar entre el escombro. Eso se hizo a licitaciones y bueno, echaron para atrás la licitación, vuelven y vienen, van y vienen, pero uno se ha informado de parte de otros sitios que se han dado de licitaciones y donde no se les ha pagado por parte del Ministerio de Educación a las propias empresas. O sea, han hecho trabajos y aquí me refiero a empresas grandes, también me refiero a la micro y pequeña empresa que han hecho algunos contratos para garantizar alguna mejora y a ellos tampoco se les ha pagado. Como no se ha pagado tampoco las vigencias inspiradas que hay en el sistema educativo, el pago de algunos del décimo tercer mes. Y bueno, dentro de todo esto se debe solamente al personal docente señalado por la propia ministra, 27 millones de valorados. Yo no sé si hay un presupuesto y ese presupuesto tiene que ir acorde con los gastos que se deben de hacer o las reparaciones que se deben de hacer o las construcciones que se deben de hacer, porque eso no se responde de esa manera. Si hay un presupuesto, deben de garantizarse esos presupuestos para lo que fue designado el mismo y no para otras cosas que no son, diríamos, la que tenía el objetivo. Eso por un lado. Y por el otro lado es la situación de los estudiantes mismos. Las condiciones económicas, Fernando, están muy difíciles en el país. Tenemos mucha gente desempleada o que vive de la economía informal y esas familias están pasando dificultades, donde los estudiantes no solamente tendrán quizás para uno o dos uniformes, pero todo lo que significa lo de la alimentación. A nivel de los gremios magisteriales hemos venido demandando que haya un almuerzo en cada centro educativo, no para dos estudiantes por salón, que es lo que se hace, para todos los estudiantes que requieran una alimentación y una comida caliente. Eso lo hemos venido demandando con el objetivo de que se le pueda garantizar a estos estudiantes por lo menos una comida balanceada, ya sea al mediodía, porque ahí hay lo de los turnos, pero a todos los estudiantes, habrá uno que otro que a lo mejor no lo requiera, pero todos los estudiantes que lo requieran. Entonces, eso es fundamental para que haya un proceso, por lo menos que el estudiante esté en mejores condiciones para poder rendir lo que debe de asimilar en el aula de clases. ¿Cómo pronostica usted que sea este año escolar 24? Tuvimos un mes paralizado en el 22, bueno, el 21 y el 20, es mejor no recordarlo, el 23 tuvimos también una paralización extensa. ¿Cómo se pinta este 24? Bueno, esperemos que el ministerio cumpla, porque el problema de los gobiernos, Fernando, es que el ministerio no cumple con lo que se compromete a hacer. Si ellos cumplen, bueno, podría darse con mayor tranquilidad el año, pero si no cumplen, uno tiene que hacer que haya eso. Mire, en la situación del agua, todo el país sabe, y el gobierno nacional sabe, que hay problema de agua en muchas comunidades. Una cosa es que a usted se le vaya el agua un día, pero otra cosa es que a usted se le vaya el agua 20 días. Son cuestiones muy difíciles, no solamente para el estudiante, para la familia que vive en estas comunidades que no se le garantiza el agua potable. En segundo lugar, la situación a niveles de qué podía darse. Si el ministerio cumple, ellos se han comprometido a pagarle a todos los educadores que se le deben esas deudas. Mire, un día estaba en algo, un profesor, casi se incapiéndome que hay que exigir el pago de esa audiencia estirada. Ya él se había retirado del sistema y no se le ha pagado la audiencia estirada. Entonces, dice, ¿qué me están esperando? Que me muera. Yo le pido, por favor, que denuncie esto. No, sí, claro, lo hemos denunciado al compañero, pero exigimos al gobierno, exigimos al Ministerio de Educación que cumpla con lo que se compromete a hacer, que eso es lo que tienen que llevar a cabo. Esto en el caso de las deudas que se tienen, pero también en el caso de los compromisos que deben tener para las reparaciones y las mejoras de los centros educativos. Si tienes el recurso, aquí se ha destinado un poco más este año a lo, en el caso del 7% para educación. Si hay el recurso, ¿por qué no lo hacen? Y aquí no viene ninguna explicación a decir, ¿no? El del Ministerio de Educación es que no estamos en capacidad de recibir esa cantidad de dinero. Claro. Si no están en capacidad, bueno, que se busque a alguien que tenga la capacidad, pero que el dinero llegue a los centros educativos y que se reparen las escuelas de nuestro país, que no parezcan posildas y que el estudiante vaya en condiciones, con la alegría de estar en un centro educativo digno de nuestros estudiantes. Melba Reyes, gracias profesora, docente, dirigente magisterial. A la hora, gracias a ustedes.